Vamos a dar inicio a esta mañana al panel que tenemos hoy de discusión. Bueno, me gustaría presentar a cada uno de los panelistas y agradecer también pues su participación esta mañana con nosotros. Voy a ir presentando a cada uno de los participantes. Voy a iniciar con el maestro Rafael Robles, que está aquí. Buenos días. El maestro Rafael Robles es cofundador y presidente de la Fundación Gramin de la Frontera de Emprendedurismo Social para Mujeres de Comunidades Indígenas de Sonora, ¿verdad? Entre muchas. Estoy escogiendo porque mandaron realmente un currículum muy amplio, muy extenso tienen y estoy seleccionando algunas cosas que nos enviaron. El maestro Robles también es vicepresidente del Club de Niños y Niñas de Navajo a Sonora, que es una institución que forma y ha formado más de mil quinientos niños y niñas de familias monoparentales después de actividades escolares. Entonces el profesor Rafael Robles tiene mucho pues trabajo social, ¿no es así, profesor? Y así es. Pues una experiencia de más de veinticinco años en diversas organizaciones a través también de Rotar International y pues impactando ahí con mujeres indígenas y pues también igual la sociedad de la base de la pirámide en el noroeste del país. Muy bien, también ha sido columnista, escritor por ahí de algunos temas humanísticos en periódicos allá en Sonora. Su formación es filósofo, ¿verdad, profesor? Así es, licenciado filosofía por la Universidad de la Bahía de Tamajac en Guadalajara, Jalisco. Y bueno, pues desde hace veintiséis años, profesor de tecnológico de Monterrey y actualmente director de humanidades y educación en el campo Sonora Norte. Muchísimas gracias, bienvenido. Pues el tema que nos ocupa hoy, ¿qué significa ser humano? Hemos querido pues tener diferentes perspectivas de especialistas en filosofía como ustedes para ayudarnos a reflexionar en esto, ¿no? Que ese es el significado que podemos dimensionar, cómo podemos encontrar algunas rutas o vías de reflexión para temas pues como este, que es la esencia precisamente de lo que somos. Voy a presentar ahora, muchas gracias, profesor. Voy a pasar con Luis Armando Hernández, lo tenemos por ahí, maestro Luis. Así es, hola, muy buen día. Hola, maestro Luis. El maestro Luis Armando Hernández Cuevas es maestro y doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana y actualmente participa en el proyecto de investigación Vitalismo Filosófico y Crítica a la Axiomática Capitalista en el Pensamiento de De Luz. Está escrito, bueno, en la UNAM como la dirección de algo, algunas, y también tiene sus últimos artículos que ha publicado, llevan por título Comunidades Recaídas, Anacronismo Ético, es parte del ESMI, profesor del TEC, que es BGAPA, maestro de la UNAM. Es la Dirección General de Asuntos de Investigación. De Investigación. Muy bien, muchísimas gracias, maestro. Bienvenido, gracias por estar aquí. Les voy a presentar a la maestra Liliana Beita Rubio. Ella es licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. También por la Facultad de Filosofía y Letras, el Colegio de Pedagogía de esta institución. Es maestro, tiene una maestría en Filosofía de la Cultura por la Universidad Intercontinental y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene un doctorado en Ciencias Sociales con orientación en Desarrollo Sustentable por la Universidad Autónoma de Nuevo León del Instituto de Investigaciones Sociales. Ella es profesora e investigadora de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras. Se adquiere a la Autónoma de Nuevo León en dos niveles de licenciatura y posgrado. Es jefa de la sección de Ciencias Sociales en el Centro de Estudios Humanísticos de la Autónoma de Nuevo León, editora de la revista Humanitas del mismo centro, en su sección de Ciencias Sociales. Bienvenida, maestra Liliana. No es la primera vez que la recibimos en esta sala virtual. Muchas gracias por acompañarnos también esta mañana en este panel tan interesante que va a resultar. Y bueno, voy a presentar a nuestra querida maestra Ana Laura Santamaría. Ana Laura, la tenemos por acá ahorita. Ana Laura Santamaría. Sus principales intereses son el teatro y la filosofía. Es doctora en Estudios Humanísticos con especialidad en Ética del T.F. Monterrey. Maestra en Filosofía por la Universidad Autónoma de Nuevo León y licenciada en Literatura Dramática y Teatro por la Universidad por la UNAM. Es autora de los libros Implicaciones Éticas de la Antígona de Sofocles. Una reflexión sobre el pensamiento trágico griego y desde la butaca. Teatro Regiomontano en el fin del milenio. Ha publicado diversos artículos y capítulos de libros en los que investiga las relaciones de la literatura dramática y la filosofía. Durante 13 años escribió crítica teatral en el periódico Milenio Diario de Monterrey. Es directora de la Cátedra Alfonso Reyes del T.F. Monterrey y es profesora de diversas materias relacionadas con la ética y la literatura dramática. Bienvenida, Ana Laura. También es un gusto tenerte esta mañana con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, voy a presentar ahora a nuestra moderadora, también nuestra primera moderadora, que es la maestra Paola Urbani. Regleo su semblanza de Paola. Ella es, bueno, Paola Urbani nació en Italia, en la ciudad de Vicenza. Se graduó en Lenguas y Literaturas Extranjeras en la Universidad de Padua. Actualmente está cursando la maestra en Psicopedagogía. Desde el 2009 radica en la Ciudad de México. Trabaja en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, dentro de la Escuela de Humanidades y Educación, donde se desempeña como maestra de diversos idiomas, como inglés, italiano, y coordina la vinculación de Punto Blanco con la Cámara. Nuestra coordinadora de vinculaciones académicas. Pues, bienvenidos a todos. Ya tenemos más invitados que han llegado. Les comento cómo va a ser la mecánica del panel. Vamos a tener 15 minutos aproximadamente para cada panelista que nos den su perspectiva sobre qué significa en este momento histórico que estamos viviendo la esencia que es el ser humano. Vamos a escuchar sus respuestas por espacio de 15 minutos. Paola va a estar atenta, nos va a estar apoyando con el tiempo. Y al término de cada exposición, al término de las exposiciones, vamos a abrir una sesión de preguntas de los chicos que están aquí en el grupo y de otros invitados que están llegando. Pueden formular preguntas para los distintos panelistas, ya sean preguntas específicas, o en general para el panel, quien quiera responder. Paola, bienvenida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y bien, bienvenidos todos. Pues, adelante. Paola, si gustas ir dándole la palabra a los panelistas. Quería introducir diciendo que, bueno, este título que significa ser humano, he leído un libro de un autor que se llama Uspensky, no sé si conozcan, que estaba, pertenecía a una escuela de Gurdjieff en la Rusia, el siglo pasado. Y en este libro dice que los seres humanos no somos humanos, somos subhumanos, porque vivimos con, no vivimos con el potencial realmente, según el potencial con el cual podríamos vivir. Vivimos como autómatas. Entonces, me quería nada más abrir con esta idea de que podríamos llegar a ser mucho más vivos de lo que realmente somos, si somos máquinas. Máquinas que repiten hábitos. Wow. Será interesante escuchar a cada uno de ustedes que tienen que presentarnos al respecto. Y creo que podemos empezar con la doctora Ana Laura Santamaría. Voy en orden, así como lo tengo en el flyer. Muy bien. O si tienen un orden específico que quieren seguir, pero así está bien. Hola, Ana Laura. Hola. Hola, Paula. Te dejamos 10 minutos. Y mientras tanto, si tienen preguntas, pueden ir escribiéndolas en el chat. ¿Sí? Sí. Bueno, María, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un gusto conocer a los colegas en la mesa. Mucho gusto en saludar a todos los chicos de la clase de Eloisa. Yo titulé esta reflexión como una reflexión en cinco tiempos sobre qué significa ser humano. Y me gustaría comenzar pensando en la famosa tragedia Antígona de Sófocles. Entonces, si recuerdan, Antígona entierra el cadáver de su hermano y el rey Creón dictaminó que quedase en sepulto. Y sin embargo, ella desafía la orden del rey y decide con sus propias manos enterrar el cadáver. Y en esta tragedia es donde Sófocles introduce en la voz del coro su famosa Oda al Hombre, que podríamos llamar Oda al Ser Humano. Y la introduce diciendo, muchas cosas asombrosas existen en el mundo. Y con todo, nada más asombroso que el hombre. Es muy interesante que en medio de este terrible drama trágico, y en el momento en el que Antígona ya fue capturada por desafiar al poder y enterrar al hermano, y está a punto de ser llevada ante el rey, justo en ese momento a Sófocles se le ocurre hacer este elogio del ser humano. Y comienza primero exaltando sus capacidades técnicas. Dice que los seres humanos han desarrollado todas las habilidades para vencer adversidades, como el mar tempestuoso, las olas, a través de la navegación, que ha logrado dominar la tierra a través de la agricultura, que ha domesticado a los animales, y luego sigue con las cualidades intelectuales o morales. Él lo dice así, se enseñó a sí mismo el lenguaje y el alado pensamiento, así como las civilizadas maneras de comportarse. Nada de lo porvenir lo encuentra falto de recursos. Fíjense qué interesante esto. De enfermedades que no tenían remedio, ha descubrido posibles evasiones. Esto dicho hace 25 siglos, hoy estamos, parece muy cerca de encontrar la deseada vacuna. Y termina señalando esta oda al hombre, solo del Hades no tendrá escapatón. Es decir, lo único, definitivo e invencible es la muerte. Y esto dicho por Sofocles, que no era precisamente un tipo optimista. Ahora, la palabra que en griego utiliza Sofocles para definir al ser humano es Deinon, que suele traducirse como asombroso, como maravilloso, misterioso, pero también como terrible. Entonces, el ser humano es Deinon desde la perspectiva de Sofocles, porque es capaz de proezas impensables, de poder civilizatorio, de crear ciencia, arte, tecnología, ética, política, pero tiene desde luego un límite, la muerte, y también tiene un lado sombrío y terrible. Ese que va a ejecutar Creón enterrando viva a Antígona como castigo por querer sepultar a su hermana. Ese lado sombrío y terrible que es capaz de violencia extrema, de crueldad extrema, de destrucción masiva. Y pensando en este concepto de Deinon, yo he pensado que si imaginara un extraterrestre que visitara la Tierra y la viera con una mirada piadora, creo que muchos hemos hecho este ejercicio, ¿qué pensaría de nosotros? Y pienso que tal vez le sería difícil considerar que la misma especie, esa misma especie que ha producido, y aquí cada quien tiene su repertorio, que ha producido la música de Bach, las sinfonías de Beethoven, las obras de Philip Glass, la música de Queen, las canciones de Chico Buarque, ¿no? La misma que pintó Las Meninas, el Guernica, el graffiti de Bansky en los metros de las ciudades europeas, ¿no? Esa misma humanidad que escribió la Iliada, los haiku japoneses, las novelas de Virginia Woolf, los cuentos de Borges, Esa misma humanidad ha sido capaz de hacer correr tanta sangre, de causar tanto sufrimiento, de condenar a una buena parte de su misma especie y a otras especies a sobrevivir bajo cadenas de explotación, de miseria, de marginalidad, como si vivir fuese el peor de los casos. El hombre, entonces el ser humano, es Dainon, es asombroso y es terrible. El tiempo dos, la pregunta. Cuando leí el título de la conversación a la que nos invitaba nuestra querida amiga, ¿qué significa ser humano? Yo pensé que se podía interpretar de dos maneras, ¿no? ¿Qué significa ser ser humano? ¿Y qué significa ser humano? Es decir, en este segundo sentido, la palabra humano califica al ser. Puede verse, es un adjetivo, ¿no? Que tiene su contrario, su antónimo, en inhumano. Y en ese sentido podemos considerar que hay seres que son más o menos humanos, o más o menos humanizados. Entonces, pienso que indagar sobre lo humano de los humanos es justamente la tarea de ese conjunto de disciplinas que suelen agruparse con el concepto de humanidades, y muy particularmente de la filosofía moral. Por su parte, la pregunta, ¿qué significa ser ser humano? Entendiendo el ser humano como parte de la especie, como sapiens, es una pregunta que se ha intentado responder desde ciencias como la biología, la genética, las neurociencias, la antropología. Pero ambas preguntas no son tan lejanas, ambas preguntas están imbricadas. Y para ambas preguntas la humanidad ha ensayado miles de respuestas. Los humanos somos polvo de estrellas, barro cocido al fuego lento, amos del universo, ángeles caídos, chispa divina, primates bípedos parlantes. Entonces, sin embargo, para esta charla, creo que lo relevante es que el ser humano, por lo menos hasta donde tenemos noticia, es justamente el único ser que se pregunta por su ser. El único ser que considera que puede ser más o menos aquello que es. Es decir, que ser humano, humano, como lo mencionaba en la cita hace un momento Paola, ser humano, humano, es siempre una aspiración. No podemos saber verdaderamente si los leones o las plantas, por ejemplo, se pregunten a sí mismas qué significa ser verdadera planta o verdadero león. Lo que sí sabemos es que los seres humanos nos lo preguntan muy seguido y que esa pregunta orienta nuestras acciones. Y de hecho, consideramos ahora y cada vez con mayor certeza, y creo que esto es afortunado, que ser plenamente humanos también pasa porque los leones y las plantas sean plenamente leones y plantas. Es decir, por respetar cada vez más el reducido espacio que tienen los otros seres y la naturaleza en nuestras vidas. Porque con una interacción sana con el planeta es que se nos juega la definición y la construcción de nuestra humanidad ahora. Ser humano entonces significa hacerse la pregunta por el devenir de sí mismo, construirse a sí mismo, indagar y ensayar respuestas. Y de ahí la enorme importancia del arte y de la filosofía. Tiempo tres. Ser en el mundo. Heidegger, filósofo alemán, adoptó el término Dasein para hablar del modo de ser propio del ser humano, el ser en el mundo, que ensaya posibilidades a través de la pregunta y del cuidado del ser. Porque para Heidegger, ser en el mundo es siempre un proyecto, un trayecto, un viaje del paso futuro, un siendo en el tiempo. Y en ese trayecto el ser en el mundo traza posibilidades, experimenta riesgos y se pregunta por los modos de ser en el mundo con otros. A los seres humanos nos es indispensable vernos y pensarnos en acción. Proyectarnos en ficciones que se vuelven orientadoras de nuestras acciones. Construimos mundos imaginarios para encontrar sentido. Yurbal Harari, el historiador de Israel en este famoso libro que se ha convertido en un bestseller, que se llama Sapiens, nos dice que justamente nos hicimos humanos gracias a nuestra capacidad de crear ficciones y de comunicarlas. Gracias a que utilizamos el lenguaje no solo para advertirnos donde hay peligro o avisarnos donde hay comida, cosa que pueden hacer otros animales, sino para crear narrativas que nos permiten dos cosas. Una, reconocernos unos a otros. Y dos, lidiar con nuestros miedos. De manera que hemos sobrevivido como especie, según esta perspectiva, no por ser más fuertes, desde luego, ni por ser más hábiles, sino al contrario. Porque somos más débiles y frágiles y necesitamos crear imaginarios comunes. Hemos sobrevivido en gran medida gracias a nuestra capacidad para crear esos imaginarios. Por supuesto que esos imaginarios, esas fabulaciones, también pueden convertirse, y de hecho lo hacen, en ideologías perniciosas. Los sectarismos, los fanatismos religiosos, ciertas formas del nacionalismo, pueden ser tan catastróficas como la peor de las armas de destrucción masiva. Pero esos imaginarios también pueden ser tan liberadores como la declaración de derechos humanos, el sufragio universal, el feminismo, los derechos de los animales no humanos, el respeto por el planeta. De manera que en la forma en que nos imaginamos, definimos y proyectamos, se nos juega nuestra posibilidad de futuro. Tiempo número cuatro, el arte. Amamos el arte y la literatura porque tocándonos fibras sensibles de nuestro ser, nos revela una parte de lo que somos y de lo que podemos ser. Y entonces nos reconocemos en la mirada de los otros, en esa mirada que muchas veces en el arte es desoladora y que sin embargo tiene la magia de hacernos sentir menos solos. Amamos el arte y la literatura, creo yo, porque sus posibilidades son infinitas. Si pensamos, los caracteres de cualquier lengua son reducidos. Los sonidos de una lengua incluso son reducidos. En la nota de una escala, una escala tiene ocho notas. Hay un espectro limitado de colores. Y sin embargo en ellas están contenidas infinitas e inagotables posibilidades de combinación. Y al concretarse en una, nos producen asombro y fascinación. De manera que creamos y nos recreamos en las creaciones de otros porque es nuestra forma de rozar el infinito sabiéndonos contingentes. Y desde una perspectiva ética podemos decir que no se vale que nadie viva privado de experimentar el gozo de la vida y las posibilidades de la creación. No se vale que nadie viva sin las condiciones materiales mínimas para explorar y desarrollar sus posibilidades de humanidad. No se vale que nadie viva condenado o condenada a una existencia que el filósofo Thomas Hobbes definiría como solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Es decir, sin la posibilidad de experimentar el inmenso gozo de crear, la vida deviene inhumana. Tiempo 5. La muerte. Hasta donde sabemos también, el ser humano es el único ser vivo capaz de pensar y anticiparse a su propia mortalidad y esto nos llena de angustia. Él decía Cicerón, filósofo latino, que filosofar no es otra cosa que prepararse para morir. Por eso la pregunta recurrente de la filosofía desde Sócrates hasta nuestros días ha sido, ¿cómo es bueno vivir para saber morir? En el siglo XX, el existencialismo pone en la mira el tema de la muerte. En la filosofía de Heidegger, la noción del ser para la muerte define la singularidad de la existencia. Solo uno mismo vive auténticamente su propia muerte. Sabernos mortales, entonces, es parte fundamental de nuestra condición humana. Y ante esa certeza, que es la única ineludible de que algún día moriremos, hemos respondido también de múltiples maneras, con miedo, con enojo, con frustración, con resignación, con esperanza o con desesperación. Hay una frase maravillosa que dice Macbeth, la tragedia de Shakespeare, en el quinto acto. Después de que Macbeth ha sucumbido a la ambición, después de que su esposa se ha suicidado en la locura por la culpa por el crimen que ambos cometieron, Macbeth dice, La vida no es más que una sombra que marcha, un mal actor que se pavonea y se agita una hora en el escenario y después no vuelve a ser oído. Es un cuento narrado por un idiota lleno de ruido y de furia que nada significa. Macbeth es la historia de un hombre que ha perdido el sentido de la vida, porque ha perdido el sentido de la mortalidad, de ser un militar valiente, leal, estratégico, terminó convertido en una monstruosa máquina de matar porque interpretó mal ese tramposo mensaje de las brujas, aquel de solo morirás cuando el bosque se mueva y un hombre no nacido de mujer te mate, él se cree un morfoso. La conciencia de nuestra propia mortalidad produce angustia, pero las consecuencias de perder la conciencia de nuestra mortalidad pueden ser humanamente catastróficas. Borges lo dice en su bellísimo cuento El inmortal de la siguiente manera, dice, La muerte o su alusión hace preciosos y patéticos a los hombres. Estos conmueven por su condición de fantasmas. Cada acto que ejecutan puede ser el último. No hay rostro que esté por desdibujarse como el rostro de un sueño. Todo entre los mortales tiene el valor de lo irrecuperable y de lo azar. Seres para la muerte, contingentes y vulnerables, asombrados y asombrosos, los seres humanos nos construimos como humanos en función de los horizontes de plenitud que construimos, de los actos de imaginación que realizamos. En nuestro horizonte de plenitud de hoy, creo yo, tendrían que caber no solo todos los humanos, sino todos los seres vivos, animados e inanimados. Hoy que hemos aprendido que no somos los amos de la naturaleza y que los logros científicos y tecnológicos solo tienen sentido si ayudan a disminuir el sufrimiento en la tierra. Hoy que una pandemia nos ha vuelto de golpe la contundencia global de nuestra vulnerabilidad y la urgencia de una solidaridad universal. Hoy que sabemos que nacemos somos sapiens, pero devenimos humanos solo cuando somos capaces de reconocer nuestra propia humanidad en la mirada, en la sonrisa, el sufrimiento y la alegría de los otros. Hoy tenemos que seguir imaginando de la mano de las ciencias y de las artes nuevos modos de ser en el mundo. Como dice la poeta mexicana Rosario Castellanos, debe haber otros modos de ser humano y libre, otros modos de ser. Gracias. Muchas gracias, Ana Laura. Perdón, estaba en mute. Gracias. Felicidades. Y si puedo hacer un comentario antes de pasar al próximo invitado, me llama mucho la atención sobre todo, sobre todo lo de Heinegger, porque me hizo pensar en este concepto que nosotros vivimos casi más al servicio de la vida que hacer de manera que la vida esté a servicio de nosotros. Que es cuando entonces deberíamos hacer proyectos, tener objetivos, tener un plan de desarrollo. Y siento que en mí personalmente va por ahí. Pero me fascina. Muchísimas gracias, Ana Laura. Si quieren poder preguntar si el cuento de Borch se llamaba El inmortal. Así es, El inmortal. Se encuentra en su antología El Aleph. Donde está El Aleph, ahí lo inicia El inmortal. Muchas gracias. Pasamos al próximo invitado. Entonces tenemos la doctora Beatriz Siliana de Ita Rubio. Bienvenida. Sí está, ¿verdad? Aquí estoy. Le dejamos la palabra. ¿Qué significa ser humano? Sí, qué amable. Muchas gracias. Primero, rápidamente agradecer a la doctora Eloisa Olivia por la invitación. Y a todos ustedes, pues, un gusto poder platicar, intercambiar algunas reflexiones. Voy a comenzar. ¿Qué significa ser humano? Bueno, intentar responder a la pregunta acerca de qué significa ser humano nos sitúa ante un escenario diverso y complejo de posibles respuestas. Así lo atestigo en las primeras interrogaciones filosóficas, algunas de las cuales no estaban dirigidas directamente a responder a esta interrogante y, sin embargo, remiten a la misma. Asimismo, diversos discípulos se han planteado esta misma pregunta, que recibió especial interés, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, en que los cuestionamientos acerca del ser del hombre se tornaron más frecuentes. Interés que dio lugar a la filosofía filosófica. Con lo anterior, quiero señalar la dificultad de expresar en estas breves reflexiones una argumentación adecuada y suficiente que posibilite un artismo de la complejidad de lo que implica, ¿verdad?, esta respuesta. No obstante, el tema del hombre, del ser humano, pues trataremos de presentar algunas ideas de lo que se consideró que nos pueden apoyar a reflexionar en torno a este tema del problema del hombre o del ser humano. Cuando se ha intentado caracterizar lo que es característico o esencial del ser humano, surgen distintos atributos, relaciones y determinaciones. Inicialmente, el ser humano es un ser biológico, perteneciente al reino animal y dentro de toda una clasificación biológica, pues a la subespecie Homo sapiens sapiens, caracterizada, bueno, pues por la razón, según esta tipología. Y se presentan algunas variaciones físicas entre la especie. El hombre genérico ha sido definido desde la perspectiva biológica a partir de estas diversas clasificaciones que evidencian niveles evolutivos a los que se asocian cambios anatómicos y fisiológicos, así como el desarrollo cognitivo, afectivo y social, entre otros. Y esto ha dado lugar a las tipologías que mencionábamos, desde el punto de vista biológico. El antropólogo norteamericano Harry Shafiro afirma del ser humano que es un recién llegado a nuestro planeta, si consideramos la edad que este último tiene y el tiempo transcurrido desde que hay vida en la Tierra. En la comparación tradicional que se hace con un reloj de 24 horas, los homínidos, continúa diciendo Shafiro, habrían aparecido dentro de los últimos 10 minutos y el Homo sapiens sapiens dentro de los últimos segundos. Afirma también que aunque el tiempo en el que el Homo sapiens sapiens ha vivido en la Tierra parece muy corto, su influencia ha determinado una serie de cambios de largo alcance en la evolución. Y sobre todo, pues, esta transformación que hemos hecho o ha hecho de sí mismo, ¿verdad? Se ha definido al ser humano con apoyo de Aristóteles como un animal racional, social y político. El Homo sapiens sapiens ha sido caracterizado fundamentalmente como un animal racional. De esta manera se ha señalado que al estar dotado de la capacidad de razonar, es la razón la facultad distintiva del ser humano respecto de otras especies. Es decir, la capacidad de pensar y el ejercicio del pensamiento para comprender el mundo y poder actuar justamente. De ello, sin embargo, es necesario realizar un acto de visión mental que permite la comprensión de la realidad. La filosofía griega entiende la razón como facultad o como principio de explicación de la realidad. Como facultad, la razón es concebida como capacidad activa o pasiva. También como actividad intuitiva o capacidad discursiva. Como principio de explicación de realidades, puede ser una razón de ser, de acontecer y de obrar. El lenguaje es también producto del ejercicio de la facultad de pensamiento, de la inteligencia que se orienta a la comprensión del mundo. Respecto al hombre como animal social y político, a partir de la creación y uso del lenguaje ha sido posible la comunicación, la organización social y política. Caracterizar al ser humano como animal político, son político, empleando la expresión de Aristóteles, hace referencia a una diferencia con relación a los otros animales, que consiste en la capacidad de relacionarse con otros seres humanos, crear sociedades y sistemas de organización de las mismas. Puede afirmarse a partir de esta tesis que el ser humano es un animal social, ya que según Aristóteles, la vida en sociedad es indispensable para que logre los fines que son propios a la especie. En este mismo sentido, afirma el antropólogo polaco Bronislaw Malinowski, que el ser humano en estado de naturaleza no existe. Sin la socialización, el cachorro humano no es capaz de sobrevivir por sí mismo, por medio de la cultura, en todos los puntos de contacto con la naturaleza, y esto es una cita de Malinowski, con el propósito de sobrevivir el ser humano a un medio ambiente secundario, artificial, una segunda naturaleza, que es la cultura propiamente. Continúa Malinowski afirmando que el hombre varía en dos aspectos, en forma física y en herencia social o cultura. Acerca de las variaciones en su estructura corporal, pues ya hemos hecho mención de la antropología física que nos ha proporcionado distintas clasificaciones, pero también resulta fundamental estudiar la cultura de los distintos grupos sociales y pueblos. La organización social es también una expresión cultural, pero caracterizar al ser humano como animal racional, social, político, es todavía insuficiente. El ser humano es un animal simbólico. El filósofo Ernst Cassiter afirma que el ser humano está sujeto a leyes biológicas, al igual que cualquier otro animal. Sin embargo, entre el sistema receptor y el sistema efector, cuenta con un sistema simbólico que le ha permitido otra forma de adaptación a su ambiente y proporcionar también otro tipo de respuestas ante el mismo. Cassiter plantea que el sistema simbólico ha transformado la vida humana en su totalidad, ya que los seres humanos viven en una realidad más amplia que la que pueden alcanzar los animales en su propio radio. Y lo que es más importante, vive en una nueva dimensión de la realidad. Las respuestas humanas no son reacciones orgánicas inmediatas ante los estímulos externos, sino respuestas demoradas por un proceso lento y complicado de pensamiento. Continúa Cassiter. Los seres humanos viven en un universo físico y un universo simbólico del que ya no pueden escapar. Su relación con la realidad está mediada por la cultura. Por el sistema simbólico y el conocimiento del mundo, se torna un continuo diálogo consigo mismo. Como parte de este sistema simbólico, el ser humano ha creado el lenguaje, el mito, la religión y el arte, la cultura en términos generales, y la experiencia de su vida se desarrolla al interior de esa urdimbre, de lo que Gertz, Clifford Gertz, otro antropólogo, denomina como el entramado de significaciones construidas en interacción con otros seres humanos. Así que la capacidad semiótica es la facultad distintiva de los seres humanos para Cassiter. Las distintas argumentaciones filosóficas que se han desarrollado con la intención de responder a este problema de lo que es el ser humano, pues obviamente también se han preocupado por el problema o los problemas de la existencia humana, del sentido de la misma, de la subjetividad. El dominio de la noción del ser humano como animal racional, llevado a su expresión más extrema, dio lugar a la tesis acerca de que la razón sería la mejor guía para los juicios y acciones humanas, y lograría la solución a los problemas que enfrentan los seres humanos. No obstante, la razón ha evidenciado no ser una guía adecuada en la búsqueda del bien común, ya que se ha dejado manipular por intereses particulares, egoístas. Aquí quiero presentar la tesis, algunas de las ideas del filósofo lituano francés Emmanuel Évina, quien organiza la totalidad de su sistema filosófico, que ha sido denominado como metafísica ética, a partir de dos problemas fundamentales, la necesidad de trascendencia que presenta todo ser humano ante la inminencia de la muerte, y la constitución de la subjetividad, como vía para alcanzar dicha trascendencia. La filosofía de Évina replantea el problema de la subjetividad. Consiste una crítica a las posturas filosóficas que plantean una subjetividad centrada en el yo, que está encerrado siempre en su identidad, las cuales desde su punto de vista han generado problemas como el egoísmo, el hedonismo y el solipsismo. Por su parte, Évina promueve otro modo de ser, lo que él describe como un humanismo verdaderamente humano, el humanismo del otro hombre, sustentado en la subjetividad que se instaura en el momento en que el yo, al ser proyectado hacia el exterior por la intencionalidad, no regresa a sí mismo, sino que se abre a la alteridad, mediante el reconocimiento del otro a quien acoge como huésped. Cuestiona nuestro filósofo la manera en que las filosofías precedentes, al menos las occidentales, han abordado el problema de la subjetividad, algunas desde la perspectiva del conocimiento, olvidando su auténtica condición ontológica. El pensamiento de Évina, filósofo de la modernidad tardía, ha replanteado el problema de la subjetividad, el cual constituye su preocupación esencial. Lo que fundamentalmente cuestiona este pensador es la idea de la subjetividad, y esta es una cita, como una manera dura de posicionamiento, que es la positividad del ser. Es decir, que critica la subjetividad dura, centrada y cerrada sobre sí misma, egoísta e individualista, que se ha constituido como derivación de las concepciones que hemos mencionado de la racionalidad. A pesar del yo, que intenta salir de sí mismo, movido a ser por el conacho, se sende en el sentido que no se le asigna, y a quien, sin embargo, la identidad recupera siempre para volver a mantener encerrado. Por su parte, Levinas cree y promueve una subjetividad que no regresa de esta intencionalidad que lo proyecta así el exterior, una subjetividad que se funde en el hecho y momento en que se reconoce la alteridad, y que por tanto se debe a los otros, a quienes acoge como huéspedes. El problema esencial en la filosofía levinasiana es precisamente la trayectoria que el sujeto tiene que realizar para llegar a ser. Levinas considera que la constitución de la propia subjetividad es una tarea que cada uno tiene que realizar por sí mismo, pero siempre en un ámbito de socialidad, en el encuentro con los otros. Esto supone que para nuestro pensador la realización de cada sujeto está relacionada con su posibilidad de trascendencia y la que a su vez solo es posible en un acto de reconocimiento y respeto a la alteridad en el que al mismo tiempo se llega a ser sujeto. En su metafísica ética, afirma este filósofo que el sujeto para constituirse como tal, para ser, necesita primero constituirse como sujeto y va a tener que realizar una trayectoria ontológica por parte de la soledad en que el ser humano es dueño de su existir y se encuentra sumergido en sí mismo, identificado con el presente y absorto en él debido a su materialidad que lo ocupa de sí mismo. Y para concluir en el advenimiento de una subjetividad fundada en el reconocimiento del otro que me arranca de mi propia identidad y egoicidad. Para Levinas, la subjetividad viene a condición de poder ser sustraído de la soledad, la cual afirma no se debe inicialmente estar desamparado, estar sumergido a sí mismo, ya que a diferencia de otros filósofos y pensadores que proponen a la soledad como condición y forma para alcanzar la identidad vía la individualidad, el filósofo lituano francés propone como una única posibilidad de ser a la subjetividad que se da únicamente ante el encuentro con la alteridad. Desde una postura fenomenológica, Levinas establece que es la materialidad la condición para que pueda darse un primer diálogo entre un yo y un mí mismo y otro, por lo que se da la sensibilidad y no a la conciencia racional como la vía de acceso a la alteridad por medio de la corporalidad y su voluptuosidad. El sujeto levinasiano es eminentemente un sujeto corporal encarnado y la corporalidad no es contingente sino fundamental para el sujeto concreto. Ante que mente el sujeto es cuerpo. El cuerpo supone tanto una posición y la adquisición de una visión que se sostiene por la propia imagen. La corporalidad es la modalidad en que se asume la exterioridad, en que el mismo determina y es determinado por el otro. Afirma en este sentido el cuerpo es la elevación pero también todo el peso de la posición. En todos sus textos argumenta la importancia de la corporalidad no solamente desde un punto de vista antropológico sino fundamentalmente desde el punto de vista antológico y metafísico dado que la corporalidad es posibilidad de percepción que deriva en sentido de constitución de la subjetividad. Levinas ofrece distintas argumentaciones en relación a la tesis tradición que la conciencia es la que asigna el sentido tesis con la que él está en contra porque considera que derivó en un sujeto ya emoción egoísta racional encerrado en sí mismo etc. Para Levinas la sensibilidad no es una razón ciega no es una locura ya que está antes que la razón el sentir dice Levinas no busca la relación con la totalidad sino mantenerse en la separación del ser la sensibilidad es el contentamiento mismo en lo que es sentido la propuesta levinasiana es que la corporalidad ontológica no está como condición ontológica no está separada de la espiritualidad del alma sin la materialidad el sujeto no podría vivenciar el sufrimiento y la muerte que son dos vías privilegiadas para nuestro filósofo para que el sujeto sea arrancado de su identidad y pueda trascender para Levinas el tiempo es el aún no dicho contra la muerte a diferencia de Heidegger considera que el ser no es para la muerte aunque está la muerte es un hecho inminente sino que la subjetividad se constituye fundamentalmente como una expresión de un ser contra la muerte la libertad supone la posibilidad de aplazamiento de la muerte en el tiempo la muerte no es ahora por ello yo no puedo ser dueño de lo que no es ahora el porvenir que ofrece la muerte como elemento no es aún el tiempo ya que se trata de un futuro que el hombre no puede asumir y solo se convierte en elemento del tiempo si entra en relación con el presente el tiempo para el sujeto es únicamente presente acto no potencia afirma nuestro filósofo que ante el acontecimiento de la muerte el porvenir estar es vinculado del presente este no puede anticipar y se pierde toda con naturalidad entre ellos entonces en el presente no podemos encontrar nada que sea equivalente al porvenir no lo podemos aprender porque es totalmente diferente y nuevo el tiempo es para Levinas más que renovación de estados anímicos y de cualidades es un nuevo nacimiento en el tiempo y el otro propone Levinas al Eros como la vía fundamental para la trascendencia en tanto que posibilidad de aplazamiento de la muerte en el Eros y en otros textos posteriores totalidad infinito propone a la fecundidad como la relación fundamental para la trascendencia para la pluralidad aunque ciertamente pasa a través del Eros la fecundidad o paternidad como también lo denomina es la otra posibilidad para para abrirse al Eros y para que el yo se convierta en diferente de su espíritu la posibilidad de relacionarse con un extraño que sin dejar de ser otro es yo de la misma manera que el Eros la fecundidad no es una relación que pueda definirse mediante categorías de poder o pertenencia la posibilidad de la fecundidad nos abre a la pluralidad nos abre a la pluralidad y a partir de esto los sujetos no quedan subsumidos uno en el otro sino que se respeta su alteridad entonces lo que Levinas nos está planteando es esta importancia de construir una nueva forma de ser sujetos una nueva forma de ser humanos diríamos también en donde es un acto ético es un evento ético que se me revela el otro la otra se me revela a través de la mirada a través del rostro y me interpela y me obliga a salir de mi egoicidad y me obliga a entrar en la relación que además es una relación asimétrica porque primero está el otro o lo otro la alteridad antes que yo pensando que además es una relación de correspondencia de reciprocidad y en lo que de esta manera todos alcanzaríamos la misma forma de relacionarnos el mismo respeto recibiríamos unos de otros entonces ya para terminar considero que esta es una filosofía una metafísica ética pues que nos puede dar una esperanza ¿no? ante esta crisis sistémica que vivimos crisis social medioambiental crisis ética crisis de salud si esta manera de construir nuevas subjetividades y de relacionarnos con los otros y las otras creo que nos podría ayudar a retomar un poco el rumbo de lo que significa ser humano muchas gracias muchísimas gracias doctora Liliana me voy a llevar a algunas frases muy bonitas luego si acaso las retomamos pero me gustó mucho eso de la relación como para salir de la como se dijo ego egocentricidad tal vez se dice y también de que sin el sufrimiento no podemos trascender muchas gracias pasamos no tenemos mucho tiempo les pedimos por favor si quedarse en los 15 minutos pasamos al doctor Luis Armando Hernández Cuevas bienvenido y le dejamos la palabra gracias bueno pues muchísimas gracias quisiera agradecer a Punto Blanco y a Eloisa justamente por la invitación yo tengo muchos puntos que se van a vincular con lo que Ana Laura nos comentó y también un poco con lo que Paola inició justamente esta pregunta por el automatismo dentro de la contemporaneidad la pregunta qué significa ser humano implica para quien se atreve a realizarla someterse a una prueba intimidante esto derivado a que es la pregunta misma donde nos jugamos nuestro ser aquí jugando un poco con lo que Ana Laura nos platicaba dicha pregunta anima a quienes la realizan a salir de lo habitual para conducir de este modo su mirada fuera de la seguridad que brinda el hábito entonces es que ese ser osado advierte que la pregunta misma lo arrastra a un límite agobiante en este límite yo pienso podemos encontrar tres diferentes respuestas la primera es un poco la que nos cuesta la que nos cuenta Cornelius Castoriadis en los dominios del hombre nos dice se trata de obcecar el caos propio de un límite y situar un principio un arjé y colocar un etos generar una vida teleológica todo esto para hacer soportable la angustia otra respuesta que podríamos encontrar sería la que nos brinda un ilismo impropio donde todo tendería hacia relativismo y sería lanzarse imprudentemente a un caos esto cuenta muy bien Dostoyevsky cuando nos dice si Dios no existe todo está permitido y habría una tercera vía que yo logro vislumbrar que sería una vía que estaría muy emparentada con la tragedia esta vía trágica que estaría emparentada también con Nietzsche en donde el espíritu trágico afirma las aporías dispuestas en ese límite y se apresta a residir en él y a danzar en él ahora bien después de contar estas tres diferentes posibles respuestas ante este colocarse en el límite que también podría resonar en esta idea de el ser para la muerte como ese límite el afirmar la muerte propia me gustaría preguntarme en las diferentes épocas históricas cómo se ha hecho la pregunta ¿qué significa ser humano? ¿es una consecuencia a que no sé pensando por ejemplo en Félix Duque en un libro contra el humanismo por favor apagar los micrófonos es entre ruidos gracias adelante perdón la interrupción profesor usted está muteado en un librillo que Félix Duque tiene que se llama contra el humanismo él afirma que las diferentes veces que la pregunta ¿por qué significa ser humano? ha resonado a lo largo de la historia tiene que ver con las crisis que se presentan por ejemplo nos dice el humanismo latino con Cicerón con Céneca y con Terencio lo que querían hacer era recuperar el espíritu griego ante la decadencia antonina y por ejemplo él también nos cuenta que el humanismo relacentista pues no quería otra cosa más que generar espacios en donde se rompiera con el horizonte religioso monoteísta que acaparaba con un espacio estético en este sentido si las diferentes preguntas por ¿qué significa ser humano responden a un tiempo de crisis? a mí me gustaría preguntarme hoy ante qué crisis nos estamos enfrentando porque no hemos dejado de escuchar en la contemporaneidad que se celebra el humanismo pero la pregunta es ¿qué clase de humanismo es el que se celebra hoy en día? entonces algunas patologías que yo logro vislumbrar junto con muchos otros autores dentro de la contemporaneidad que Nietzsche denominó como una contemporaneidad nihilista pues podríamos preguntarnos justamente por el auge tecnológico y sus simbioses con la biogenética en donde aparecen figuras como el cyborg y estarnos cuestionando qué significa la esencia del ser hombre ante la figura del cyborg o por ejemplo ante la miseria simbólica dispuestos en los dispositivos móviles donde nos estamos jugando los elementos de la posverdad o por ejemplo ante el fin del mito del progreso económico expuesto materialmente en la crisis ecológica estudiada bajo el horizonte conceptual del antropocentrismo o preguntarme por ejemplo la crisis actual de ese inconsciente servilismo cientificista con el cual actualmente se hostiga las artes o por ejemplo los procesos de ademia en donde pues el 50% de la población mundial al no producir y al no comprar se vuelve nuda vida como nos lo cuenta Giorgio Agambe entonces lo que vislumbramos es que en la actualidad los seres humanos se encuentran ávidos de una instancia de valor superior que los posibilite sujetar su existencia a una esencia pero no se percatan que muchas veces ahí existe un gran peligro el peligro de que renazca un humanismo metafísico el cual bien puede convertirse en otra cosa más que otra patología de la sociedad contemporánea en este sentido son los filósofos y los poetas los que nos han tratado de advertir yo por el momento solamente citaría dos uno sería nuestro amigo Carl Jaspers y otro sería Paul Valery Carl Jaspers nos dice actualmente se vive en una época de imitación artificial de la transformación de toda espiritualidad en empresa de la simple voluntad de una forma de existencia del puro hacer por obligación y por lo tanto no se trata de otra cosa más que de una vivencia histriónica no me puedo imaginar una vivencia histriónica más expresada más que en TikTok y en todos los medios actuales de medios de información de comunicación por otro lado estaría nuestro poeta Paul Valery él nos dice es un signo de los tiempos y no muy bueno que hoy es necesario y no solo necesario sino incluso urgente interesar a los espíritus en la suerte del espirituismo es decir en su propia suerte ya que toda la vida moderna constituye bajo apariencias a menudo muy brillantes y muy seductoras una verdadera enfermedad de la cultura ya que se somete a la agitación general del mundo y en esta cita Valery termina diciendo actualmente los intercambios demasiado rápidos son pura fiebre y la vida se vuelve devoración de la vida misma entonces ante este horizonte sería imperante cuestionarnos de nueva cuenta qué clase de humanismo es el que estamos pensando tenemos que romper con la idea de que un humanismo puede instaurarse bajo una historia monumental o anticuaria como nos la platicá Nietzsche tenemos que dejar de pensar que un humanismo podría generarse a partir de una razón dispuesta por una epistemología moral como nos lo cuenta Arendt cuando platica de la banalidad del mal o justamente con Heidegger cuando nos afirma que actualmente el hombre se pavonea como si fuera el señor de la tierra o con Stiegler cuando nos señala que actualmente hay una miseria simbólica en donde absolutamente ya nadie puede generar un espacio estético y con esto un espacio ético aquí haciendo un poco eco con lo que Ana Laura nos contaba creo que resulta imperante ahora volver a leer filosofía estaba leyendo los datos de la industria editorial mexicana sabemos que ya bajamos actualmente la lectura a menos de un libro al año y además de todos esos libros que se leen solo el 1% corresponde a las humanidades entonces esto es algo sumamente triste libros como Humano Demasiado Humano Ser y Tiempo La Suma Teológica Mil Mesetas entre muchos otros pues simplemente ya no se leen ya no se atiende el llamado a la filosofía ya no se atiende a que el ser humano mismo cuide por su ser y de esta manera logre generar un pensamiento activo en este sentido sería imperante ahora que estamos celebrando el Día Mundial de la Filosofía pues justamente pensar que la filosofía no es más que un espacio intempestivo del pensar es donde el ser humano rompe con el servilismo voluntario con una pasividad activa con una administración del vacío con esa ficcionalización del mundo la filosofía lo que hace es ser capaz de que el hombre genere este diálogo silencioso consigo mismo y logre soportar ese vacío que él es la pregunta es volver a generar una vida digna creo que en esto podríamos regresar un poco al tema de cómo generar una soledad sin refugio es decir una soledad en donde se nutra el pensamiento mismo en donde el pensamiento mismo arda por medio de una imaginación y con esto logre generar un etos vivo a mí me gustaría traer a colación una cita de Michel Foucault en donde a él le sorprendía y cito el hecho de que nuestra sociedad el arte se haya convertido en algo que solo está en relación con los objetos y no con la vida misma actualmente ya nadie quiere vivir una vida estética y es muy interesante el juego aquí hablaba con un amigo y él me decía a lo mejor ética podrían conjugarse ética y estética como la generación de este espacio vivo Foucault decía haciendo frente a la cultura de la barbarie hoy debemos empezar a reinventar el futuro es decir hoy debemos sumergirnos en un presente más creativo y ante ello ya para ir finalizando regreso a Nietzsche él justo cuando estaba comenzando su carrera él escribió todas estas conferencias que hoy se denominan sobre el porvenir de nuestras escuelas y él tiene esta cita que me gustaría hacer resonar en este espacio Nietzsche nos dice el joven actual siente que no puede guiarse a sí mismo que no puede ayudarse a sí mismo se asoma entonces sin esperanza al mundo cotidiano y al trabajo cotidiano lo rodea al ajetreo más trivial y sus miembros se aflojan desmayadamente siente pereza temor al trabajo espanto ante todo lo que es grande se nota lleno de odio hacia sí mismo no atribuye la menor importancia a sus luchas internas y se siente dispuesto para cualquier utilidad real aunque ésta sea ínfima entonces intenta consolarse con una acción incesante y apresurada para esconderse así de sí mismo ante este panorama del porvenir de las escuelas de Nietzsche creo que el papel de la filosofía el papel de la poesía el papel justamente de todas estas artes en donde nos jugamos nuestra existencia estética debería de ser capaz justamente de quebrar el ámbito del nihilismo impropio para de esta manera poder volvernos a preguntar qué significa ser humano y qué significa pensar en este sentido traigo a colación otra cita de otro filósofo ahora español un filósofo de Granada quien tiene un libro que se llama el ocaso de Occidente en donde él va haciendo todo un diagrama sobre las patologías de civilización en donde él nos señala que actualmente pues todos pareciera que estábamos en una actividad pasiva todos estamos ocupados pero en realidad nos ocupamos en puras cosas útiles en donde no hay espacio justamente para preguntarnos quiénes somos Luisa Rueda en este gran texto que se llama el ocaso de Occidente nos dice si el ser humano no encuentra alguna vez algo por qué dar la vida algo por encima de él y cuya grandeza merecería incluso el sacrificio de sí si un ser humano no encuentra eso alguna vez entonces es un cadáver en vida vivir es desvivirse por algo esa es la invitación que hace todas las artes el teatro la filosofía la pintura ser capaces de desvivirse con algo sin contar por la utilidad cuánto voy a ganar por producir un cuadro cuánto voy a ganar por producir un pensamiento eso sería algo que en el pensamiento mismo no habría ninguna necesidad para concluir y con esto remitirme a este tercer ámbito al que había apelado en frente de obcecar el límite en frente de perdónen en frente de la imposición de un esquema nihilista reactivo me gustaría invitar justamente a estar en este horizonte trágico y ahí digo la pregunta que significa ser humano nos sitúa o nos conlleva a pensar en el límite y paradójicamente aquí resuena el gran heráclito el vivir se juega en el desvivirse el pensamiento se juega en la uno pensado y lo humano se juega en la uno humano es decir todo aquello que ha sido obcecado por una lógica perversa dispuesta en el nilismo que intenta ceñir el humanismo en una esencia o en una identidad y con esto concluiría muchas gracias muchísimas gracias cómo generar una soledad sin refugio me llegó esta doctor Luis pasamos a nuestro último panelista y luego tenemos ya creo que aquí unas preguntas doctor Rafael Armando Robles Flores bienvenido ¿qué significa ser humano? le dejamos la palabra muchas gracias muy buenos días nomás aclarando que no soy doctor soy maestro pero básicamente estamos en el proceso para estar haciendo preguntas así que muchas gracias por la invitación pues agradezco los comentarios de las compañeras y los compañeros y básicamente quisiera pues hacer algunas nomás enriquecer este panel con algunas situaciones yo tenía 11 años de edad cuando fallece mi mejor amigo lo atropella un don y a la hora de estar pues en el funeral y estar entonces viendo pues que era un ser que ya no vivía el de mi mejor amigo entonces en ese momento fue la primera ocasión que de alguna forma hice preguntas filosóficas yo también yo también me voy a morir a dónde vamos de dónde venimos por qué murió él y no otros etcétera y es por eso entonces que cuando uno busca comprender lo que es el hombre pues como un ser que vive y sabe que vive pues a fin de cuentas el hombre es el único ser que necesita comprenderse para saber quién es quién quiere ser y qué puede realizar y por eso el hombre percibe su vida como una posibilidad única en la que ganarse o perderse dependen de sí mismo este impulso hacia saber por ejemplo brota de la conciencia de que somos finitos es decir no somos dueños del tiempo y por lo tanto necesitamos diseñar la vida y entonces estas preguntas de quién soy quién quiero ser pues son entonces preguntas propias del existir del hombre eso también no solamente me llevó a cuestionarme sobre el sentido de la vida por ejemplo a través de perder a un amigo sino después por ejemplo a mi abuela materna la atropella un taxista alcoholizado amanecido y entonces en una mañana pues la atropella a mi abuela hace 17 años hoy fallece mi primer hijo a los dos años de edad y hace 10 años mi mamá también falleció en un accidente vemos entonces desde la perspectiva entonces existencialista o nihilista etcétera cuáles serían entonces las maneras de reaccionar de una persona como Rafael ante unas situaciones límites y entonces bueno eso nos hace llevar en algunas dimensiones de la vida esta parte de las preguntas entonces yo mi primera sugerencia es que el hombre es un ser que pregunta que cuestiona y en esas preguntas entonces bueno pues vinieron los presocráticos y entonces para los presocráticos pues el hombre en su aspecto subjetivo es el sujeto cognoscente voluntario moral y en su aspecto objetivo una porción del cosmos los presocráticos sus preguntas fueron entonces relativas al origen del universo de dónde venimos dónde está entonces la esencia Platón ya definía al hombre entonces de manera jocosa como un vipe o implume Aristóteles pues el animal político y bueno creemos ahorita que en esta situación de el proceso pues el cultural de Trump y lo que viene de elecciones el 2021 en México bueno pues nos vuelven entonces a poner ahí esta parte entonces de las ideologías de la parte de las izquierdas de las derechas y el papel que tiene entonces en un mundo con pandemia pero también al mismo tiempo entonces bueno pues los estoicos los escolásticos de carcan el hombre como un ser razonable como un ser que juzga pero dentro de esta parte que puede una por ejemplo en situaciones límites alguien puede tener una falsa esperanza Reblet decía que el hombre y esta es otra entonces primero es que el hombre es alguien que se hace preguntas dos yo considero también que el hombre es alguien que ríe es un homo ludens en estos momentos decía Martin Heidegger hablaba de que haciendo una hablando un poco de la antropología de Kahn escribía Martin Heidegger este filósofo alemán que ninguna época ha logrado tantos y tan disparates conocimientos dispares conocimientos sobre el hombre como la nuestra y sin embargo como ninguna otra época el hombre sabe muy poco del hombre pues jamás ha sido el hombre tan problemático como ahora hoy entonces antes y durante la pandemia hay muchos retos por ejemplo como es que se ha incrementado la violencia en las casas como ha aumentado la violencia intrafamiliar lo que vivíamos ayer entonces con una manifestación en Cancún donde hay disparos entonces a alguien que protestaba mujeres que protestaban entonces contra el feminicidio y bueno entonces las paradojas es como es que somos seres tan pensantes y al mismo tiempo entonces donde las actitudes como comentaba Luis entonces pues de repente nos señalan esta parte de cual es el humanismo que vivimos actualmente y por eso entonces que el hombre es un ser que ríe es un ser entonces que tiene sentido del humor el hombre entonces es alguien que tiene la capacidad para un aún del dolor poder reírse poder entonces continuar y eso entonces está relacionado también con la dimensión de la esperanza el hombre entonces también pues es un es un homo esperanz vive siempre en la esperanza de ser más un profundo vencer al tiempo y a la muerte que preside su vida y por eso todo ser humano es la expresión de una esperanza o de una tragedia o el espíritu del hombre se dilata o se contrae y en esta parte de la esperanza y de la risa cuando decía alguien que el ser es un ser para la muerte que ha sido un tema ahorita también y que lo comentaba también Heidegger solamente uno se cuestiona sobre la muerte hasta que ve la muerte de los cercanos para mí ya les compartí entonces que fallece mi mamá en este accidente mi abuela mi amigo pero para mí lo que me hizo tocar fondo existencial fue la muerte de mi hijo fueron semanas meses de mucha incertidumbre con falta de esperanza pero otra vez la dimensión de que somos unos seres con esperanza me hizo entonces hacerme preguntas recuestionarme mi sentido de la vida y eso entonces basado entonces en esta parte de que el hombre es un homo esperanz siempre esperamos entonces que va a ir mejor que va a caminar mejor la vida hoy tengo un chico de casi 16 años y eso entonces me da mucho sentido a lo que tiene que ver con lo que con lo que trabajo con lo que laburo porque me levanto etcétera entonces llegó la esperanza y la esperanza entonces de que sí el único hijo que tenía ya no estaba pero entonces vino otro y eso entonces pues es parte entonces de lo que tiene que ver con la dimensión de la esperanza pero al mismo tiempo entonces dice tercera dimensión Martin Buber habla entonces de la relación que tenemos con los demás el yo tú y en este yo tú entonces pues viene lo que tiene que ver que el hombre se relaciona con los demás tiene sentido por la relación que tiene con los demás y es entonces cuando estamos precisamente podemos tener la falta de esperanza podemos tener oscuridad y es a través de los demás como lo vamos convirtiendo entonces en mejores personas y mejores seres humanos a través de la escucha la comunicación el diálogo la apertura y eso pues fundamentada en la esperanza pues entonces nos da entonces unas mejores relaciones no nacemos solos nacemos entonces pues en un modelo familiar y la gran parte de nosotros también vamos a morir entonces en un entorno hacia los demás y en la vida las personas que son importantes para nosotros pues van generando entonces este sentido y pertenencia de lo que dice Martin Buber en la relación con los demás pero también dice Martin Buber que también nos relacionamos con la naturaleza y un gran reto del mundo actual y lo descubrimos entonces o lo redescubrimos a través de la pandemia pues como hubo áreas entonces donde bajó la contaminación y entonces ahí nos vuelve a replantear otra vez lo que tiene que ver con la parte de la relación que tiene el hombre con la naturaleza pero al mismo tiempo entonces como dice José Ortega Gasset los hombres estamos condicionados al menos en parte por la situación y la circunstancia pero a pesar de que estamos condicionados por una serie de circunstancias otra característica del ser humano es la libertad la libertad entonces para recrearse la libertad para transformar la libertad entonces para poder generar muchas posibilidades por eso entonces la circunstancia no me define únicamente es un punto de partida hacia lo cual entonces voy a ir creciendo y dentro de esto pues también tiene que ver con el ser humano es un ser para el amor y el amor entonces es lo que a fin de cuentas bueno pues el amor que vamos teniendo hacia los demás el amor a la naturaleza el amor entonces a las diversas dimensiones donde las cuales vamos trabajando y eso entonces pues viene a darle también un sentido al hombre y otra característica bueno del ser humano es que pues en esta parte que tiene con la comunicación se crea un lenguaje y a través del lenguaje entonces se pueden crear en las situaciones por eso como pues bien mencionaba Versón el ser humano es un ser que crea y si lo hace a través del lenguaje están entonces todas las posibilidades que se realizan a través del arte y el arte entonces bueno también le viene a dar un sentido muy importante al ser humano pues con eso entonces yo concluiría básicamente pues en este proceso de lo que es el hombre es que la humanidad no puede ser concebida como una vasta máquina que fabrica hombres indiferenciados o diferenciados conforme a tipos son los hombres los que forman ese conjunto o síntesis trascendental que llevamos humanidad yo me reconozco semejante en mi naturaleza a los otros hombres convivo con ellos y a ellos me siento vinculado de mil modos si por una parte me siento incrustado en la humanidad por mi origen mi educación mi vida corporal intelectual y sentimental por la otra tiendo a afirmar mi autonomía mi originalidad mi libertad mi personalidad tengo la convicción de ser un centro autónomo un ser completo un activo y valioso me sitúo frente a la naturaleza al preguntarme lo que las cosas son en sí mismas esto no lo podría hacer si toda mi actividad estuviese implicada en la evolución material de un nivel en que vivo cuando digo que las cosas son así tengo la certeza de alcanzar un conocimiento estable conociendo verdades puras y definitivas escapo el flujo temporal me sustraigo a toda relatividad y a todo devenir porque para establecer acontecimientos históricos y referir sus relaciones temporales con otros acontecimientos es preciso que considere a estos acontecimientos desde más arriba muchas gracias